Hola, muy buenas a todos, bienvenidos en Dios o Verano, el vídeo de hoy os traigo una notición de Solana. Vamos a ver esa noticia que me sucedió el día de ayer y después de eso vamos a ver, como siempre, el análisis técnico, vamos a ver niveles de compra, vamos a ver esas proyecciones, qué consecuencias podría tener esta noticia fundamental muy positiva en el precio y vamos a comentar tanto para las proyecciones a largo plazo como zonas de compra o niveles en el corto plazo. Primero vamos con lo más importante que es la noticia del día de hoy. Bueno, pasando a la noticia tenemos que el gigante Google, en este caso Google Cloud, pues va a hacer una colaboración con Solana y lo he vivido en tres partes ya que ha hecho tres anuncios más uno extra que tiene que ver con el mercado de criptomonedas. El primero de todos es que Google Cloud pues está ejecutando una proyección de bloques, o sea, va a ser validador en la red de Solana, una noticia muy importante para la red de Solana que Google Cloud sea un validador, primera noticia. Segunda es que Google Cloud está trabajando con la blockchain node engine de Solana para que el próximo año sea más fácil para cualquiera pues lanzar un node en Solana. Entonces está facilitando, ayudando en tareas para poder facilitar a las personas, a nosotros, a cualquiera que quiera abrir un nodo, pues que lo tenga más fácil a través de la ayuda que está aportando Google Cloud. Bueno, ya la tercera noticia es que Google Cloud va a facilitar datos a Solana, va a facilitar que los desarrollos de Solana accedan a datos históricos, así que unas tres anuncios muy importantes de cada Solana. Bueno, y la última noticia es que Google Cloud pronto comenzará a aceptar pagos criptográficos, que es pues una noticia no solo de Solana, pero sino que de todo el espacio cripto que pues un gigante como Google, en este caso Google Cloud, pues empieza a aceptar pagos criptográficos. Bueno, veamos cómo ha afectado la noticia al precio de Solana. Si os fijáis, veníamos en la zona de 30 dólares y los últimos siete días, veníamos en una tendencia lateral y veis cómo ha pampeado después de la noticia. La noticia pasó en este momento, el día 5 de noviembre, y si os fijáis, este pump aquí de más de, no sé si fue más de un 5, un 6%, pero si os fijáis, veníamos de 30 dólares hasta el entorno de casi 40 dólares. Ahora vamos a ver esos niveles técnicos en el gráfico y vamos a analizar niveles potenciales de compra a corto plazo y niveles potenciales de proyección a largo plazo. Pasando a análisis técnico, tenemos a Solana en Deporidad Diaria. Si os fijáis, nos viene formando esta cuña de acumulación en el que nos viene haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Esto es un patrón racista después de una tendencia de una bajada fuerte. Y bueno, el día de ayer con la noticia, ahora estamos en un entorno de 36 dólares. Si os fijáis, ayer con la noticia tenemos esta ruptura, este rompimiento de la cuña con esta vela diaria. Entonces, una noticia muy importante, además de cara al técnico, también muy positivo, ya que tenemos una subida de más de un 10% diaria en esta vela anterior, además acompañada de volumen. Si os fijáis, en esta vela de volumen. El target técnico de este rompimiento, de esta cuña, pues sería el entorno de 58, 60 dólares. La parte alta de la cuña, este nivel de aquí, el entorno de 60 dólares. Pero primero andaría vigilando el nivel intermedio, que es esta zona de aquí, el entorno de 46, 50. Los 46, 50 dólares sería el primer nivel a vigilar. Y luego iríamos buscando esa parte alta de la cuña, ese entorno de 60 dólares. Y así, si rompemos el entorno de 60, que es la parte alta de la cuña, tenemos... Si os fijáis, aquí tenemos el gráfico total de Solana. En este nivel de aquí, ya cuando rompemos los 60, no tenemos mucho soporte de resistencia. Son zonas con poco volumen de movimiento de precio. Entonces, son zonas en las que el precio podría dispararse con más velocidad. Entonces, si superamos, bueno, en marco semanal, en marco diario, esto lo estoy hablando de cara a semanas o en los próximos meses, venir a superar el entorno de 60 y venir con más rapidez al entorno de 80. Entonces, los targets serían estos, el entorno de 50, la parte intermedia de la cuña, el target técnico de la cuña, que son los 60 dólares, y la zona de 80 dólares que, si os fijáis, tenemos después de esta zona de aire, pues tenemos ya, sí que nos hace esta zona de soporte anterior, que ya en el entorno de 80 nos va a hacer una resistencia bastante interesante. Vale, ¿y en qué caso se invalidaría el target técnico de los 50, 60 dólares, incluso los 80 dólares? Pues en el caso de que, pues, en los próximos días, las próximas velas diarias, volvieran a cerrar con volumen a la baja y nos volvieran a entrar adentro de la cuña, lo cual sería una noticia bastante negativa y generalmente cuando pase este tipo de fake outs, normalmente la resolución suele ser bajista. Entonces, no sería para nada positivo que Solana vuelva a meterse dentro. O sea, puede volver a meterse dentro y volver a romper a lanza, pero normalmente los fake outs, cuando suele romper un patrón con falsa ruptura, suele ser indicación de que va a ir a tomar la dirección opuesta. Así que no queremos ver eso de cara a, si queremos ver los targets positivos. O sea, pero de cara a probabilidades, es más probable, después de este rompimiento, después de ver esa noticia fundamental y de ver la estructura, pues, es con mayor probabilidad que venga a estos niveles de 50, 60 dólares, primordialmente. Bueno, ahora estamos en 4 horas analizando la ruptura, si os fijáis, nos hemos acercado más a la cuña, le hemos hecho un zoom, si os fijáis, viene primero a la parte alta de la cuña, lo rechaza, lo tira para abajo y con la noticia, pues, tenemos este crecimiento. Si os fijáis, esto pasó el día 5, el día 5 fue cuando saltó la noticia y tuvimos esta ruptura, pues, de más de casi un 15% y luego con un fuerte rechazo, si os fijáis, en estas velas de 4 horas, esta vela que nos hace aquí de indecisión, con mucho volumen, significa que vamos a tener un paro en el precio. Entonces, vamos a poner ahora temporaria y horaria para ver cómo ha sido ese parón. Si os fijáis, en verdad, tenemos, esta fue la vela horaria, esta vela aquí es la vela de la noticia, con más de un 10% de subida en esta vela horaria y ahora mismo, pues, estamos teniendo acumulación, ¿vale? O sea, de momento lo que estoy viendo aquí en horario es que tenemos una parada, es un retroceso, no es un cambio de tendencia, ¿vale? Lo que estoy viendo es esta acumulación aquí, que nos puede estar formando un bull flag, un patrón alcista de continuación, que posiblemente, pues, podría llevarnos a ese target técnico en torno de los 50-60 dólares. Si os fijáis, si tomamos esta medida, pues, nos lleva al entorno de 42 y nos acercaría a ese nivel de 46-50 dólares en el corto plazo. Esto es temporaria y horaria. Vale, ¿y cómo sé que es un retroceso? Pues, vemos la formación del patrón alcista, el posible patrón alcista, y luego vemos que el volumen de retroceso, pues, es cada vez decreciente. O sea, el volumen es decreciente, cuando tenemos retrocesos en el precio y el volumen es decreciente, normalmente suele ser un retroceso, no es un cambio de tendencia. Entonces, podríamos esperar que este patrón técnico, pues, salga positivamente y vaya probablemente al entorno de 42 dólares en temporariedad horaria. Bueno, aprovecho antes de comentar la temporariedad de 15 minutos, que le deis un buen like al vídeo si os está gustando. La verdad que me apoyáis un montón y no os cuesta nada darle manito arriba, darle un likecito y apoyar el canal. Bueno, pasando a los 15 minutos, como os había comentado, pues, como veíamos en el horario, tenemos la noticia, una ruptura de alza fuerte y tenemos esta acumulación, esta posible bull flag, que ahora mismo nos está haciendo resistencia en la parte alta de... Si os fijáis, ahora mismo está cayendo el precio de lana y posiblemente nos venga a retester esta zona y vayamos a ver consolidación en este nivel para después tener ese rompimiento al alza. Lo más probable es que vengamos al entorno de 42, como se había mostrado en el target técnico, al entorno de 42 dólares. Bueno, como os he dicho anteriormente, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, comentar, suscribiros. Si no estáis suscritos, la verdad que me apoyáis un montón, ayudáis un montón en el canal y comentad cualquier tipo de duda que os respondo a todos. Como siempre es un placer, yo así que si doy por finalizado el vídeo, es un placer, nos vemos, hasta la próxima.